Y allá entró al partidor, Saran de Adora. Va a entrar, es asombroso, se ubicó Rey Chalo. Se acaba de ingresar Fiesta Patria. En el séptimo, Rey Chalo. Comienzan a girar la curva. Octavo por fuera, Tío Milo. Novena, un día con suerte. Décimo, Rincón Escondido. Penúltimo, Point No More Return. Están en tierra derecha. Última, Saran de Adora. The Big Chief mantiene la delantera. Segunda, Fiesta Patria. A dos cuerpos, tercero Rey Chalo por fuera, uno. Cuarta, Simusa, los cuatrocientos. Quinto, Siga, Tío Milo. Sextas con Lady. Séptimo, Casablanca Dancer. Octavo, un día con suerte. Novena por fuera, Rincón Escondido. The Big Chief sigue en el primer lugar. Mantiene dos cuerpos de ventaja sobre Rey Chalo, que pasó al segundo lugar. Tercera, Fiesta Patria. Último, doscientos. Cuarto, Tío Milo. Quinto, un día con suerte. Sexto, Odemar. Mantiene la delantera. The Big Chief, dos cuerpos sobre Rey Chalo. Tercero, Odemar. Tratan de acortar distancia Rey Chalo con Odemar. Sigue fácil de Big Chief. Último metro y gana de Big Chief. El segundo estrecho entre Odemar por fuera y Rey Chalo. El cuarto, Rincón Escondido. Un fallo con la Scott Lady. Un día con suerte por los palos. En el séptimo, Casablanca, Dancer. Octavo, Esasombroso. 92 Milo. Décimo, Point of No Return. Duodécimo, Chimucha. Últimos lugares para Fiesta Patria. Mamiquina y Sarandeadora. Y es el décimo sexto compromiso. 1.100 metros de Big Chief con nuevas sedas y con triunfo inmediato. Junto a Carlos Elías Urbina, Osmán Rodríguez. Gana el hijo de Tambes Brutus, número 12 en el mandil. El segundo y tercer lugar es estrecho. En tanto, The Big Chief está abonando 21 pesos y 60. Décimo sexta carrera. Primero, el dos de Big Chief. Segundo, el catorce, Ray Chal. Tercero, el doceo de Mars. Cuarto, el nueve. Rincón escondido. Quinto, el tres, Scott Lady. Ganada por un cuerpo, un cuarto. El tercero, ventaja perceptible. El cuarto a tres cuerpos, tres cuartos. El tiempo, un minuto, ocho segundos, 95 centésimas. Gracias. Preparándose. Partieron. Mamikina en la delantera. Segundo, The Big Chief. Tercera, Scott Lady. Pasa al primer lugar, The Big Chief. Sin mucha por el sexto, pasa al segundo lugar en la curva de los 900. Tercera, Masaísta, Fiesta Patria. Cuarta, Casablanca Dancer. Quinta queda, Scott Lady. Senta, Mamikina. En el séptimo, Ray Chalo. Comienzan a girar la curva. Octavo por fuera, Tío Milo. Novena, un día con suerte. Décimo, Rincón Escondido. Penúltimo, Point On, No More Return. Están en tierra derecha. Última, Zarandeadora. The Big Chief mantiene la delantera. Segunda, Fiesta Patria. A dos cuerpos, tercero, Ray Chalo. Por fuera, uno. Cuarta, Simusa. Los cuatrocientos. Quinto, Sica Tío Milo. Sextas, Scott Lady. Sétimo, Casablanca Dancer. Octavo, un día con suerte. Novena, por fuera, Rincón Escondido. The Big Chief sigue en el primer lugar. Mantiene dos cuerpos de ventaja sobre Ray Chalo, que pasó al segundo lugar. Tercera, Fiesta Patria. Último, doscientos. Cuarto, Tío Milo. Quinto, un día con suerte. Sexto, Odemar. Mantiene la delantera de Big Chief. Dos cuerpos sobre Ray Chalo. Tercero, Odemar. Tratan de acortar distancia. Ray Chalo con Odemar. Sigue fácil de Big Chief. Último metro y gana de Big Chief. El segundo estrecho entre Odemar por fuera y Ray Chalo. El cuarto, Rincón Escondido. Un fallo con la Scott Lady. Señoras y señores, ahí está en la fotografía los responsables. Ahí está el propietario, Raúl González. Raúl Lejo, conocido fisioterapeuta, que está allí en la fotografía. Un saludo cordial. Debutan estos colores. Y el nombre de Estudios es un homenaje a su padre, Raúl Hacho. Bastante conocido.